La vida que vivimos es muy diferente que antes. Ahora estamos felices, pero mañana somos tristes. Tenemos que vivir cada minuto como fue el último momento de su vida. Tenemos que mirar a sumismos, preguntar a sumismos, si estamos inspirados sumismos, si estamos inspirados a otros. Si no, tenemos que cambiar como se pensamos y el futuro por los niños de mañana. Gracias. Gracias.